Plagio o inspiración A veces la línea que divide estos conceptos puede ser un poco borrosa, pero si me preguntan a mí, cuando hablamos de una película por lo menos, plagio es cuando se toma uno o más elementos de alguna otra fuente y se presentan sin ningún cambio significativo. Por otro lado, inspiración es también tomar elementos de otra producción, pero adaptarlos para que resulten funcionales dentro de la historia que se intenta contar, no nada más darle copy-paste a algo. Todo lo anterior viene a colación porque al ver La Maldición Inocente es notable que la cinta toma muchas inspiraciones de diversas fuentes, con ello presentándonos una historia propia que resulta interesante, pero no precisamente original o escalofriante. En La Maldición Inocente veremos a un par de jóvenes tratando de esclarecer una serie de desapariciones. Aunque al principio se toman como simples rumores, las misteriosas desapariciones de varios niños y las repentinas muertes de sus padres llaman la atención del reportero Shunya Esaki. Poco a poco, la investigación de Esaki se convertirá en algo personal cuando su novia, la maestra de preescolar Naomi Harada, se involucra con uno de los niños desaparecidos, lo cual la pondrá en contacto con una malévola fuerza sobrenatural. Ahora Shunya y Naomi deberán despejar el misterio de los asesinatos antes de que sea demasiado tarde y Naomi se convierta en la siguiente víctima. Como decía en un principio, La Maldición Inocente toma inspiración de muchas fuentes diferentes, principalmente del cuento clásico El Flautista de Hamelin, pero también de elementos de otras producciones de horror japonesa como Yunon o incluso historias como eso de Stephen King. Estos elementos se mezclan entre sí para darnos una interesante historia de misterio que es tanto el punto más fuerte de la producción como la más cuestionable de la misma. En un principio el filme parece presentárselos como una historia de horror, pero nunca alcanza esa atmósfera aterradora que distingue a este tipo de cintas, en su lugar dándonos una trama de misterio que se va desenvolviendo poco a poco para mostrarnos todas las piezas del rompecabezas, proceso que es interesante pero lento y que provoca poco o nada de miedo. Parte de esta carencia de sustos bien podría ser causada por El Antagonista, una figura que es mayormente misteriosa, carismática e incluso empática en ocasiones, cualidades que no relacionamos precisamente con una maligna fuerza sobrenatural. Puede que la producción esté intentando huir en contra de algunos clichés del género de horror, lo cual siempre es admirable, pero al hacerlo también se pierde ese algo distintivo de una película de terror. Los efectos especiales son prácticamente inexistentes y los pocos que se ven resultan, francamente, ridículos, lo cual tampoco ayuda mucho que digamos a crear la atmósfera adecuada. Sin embargo, gracias a un buen trabajo de edición, iluminación y simples pero efectivos trucos de cámara, la cinta logra darnos varias escenas interesantes. La maldición inocente es bastante engañosa en un principio, ya que los primeros minutos de la cinta empiezan a alinearse muy bien con lo que relacionamos con una historia de terror, pero la trama rápidamente desvia su camino y sigue una ruta más similar al misterio que al horror, un camino interesante pero que no deja de sentirse como que nos están dando gato por liebre. La producción es entretenida, pero el desenlace se siente sumamente largo y algunos de los elementos, entre comillas perturbadores, son tan exagerados que rayan en la parodia. Aun con lo anterior, creo que vale la pena ver La maldición inocente, ya que si ajustan sus expectativas, la experiencia no deja de ser entretenida, al menos moderadamente. La maldición inocente, 2 de 5, meh. Si te gustó, considera ver Boogie Pop Phantom.